¡Felicidades! también vamos a romper esto en cuántas horas duraste esto para hacerlo tres días tres días y para romper tres segundos y ellos van a llorar una camisita de among us tú también tienes este tiene mi primito y el amor que tiene en su ropa es el impostor y tú no tienes si yo tengo una colección de among us pero de juguetes entonces tú regala tú regala a ella ya tienes ya tiene allá tengo también tengo como un trailer regálame entonces regálame esto regálame esto regálame esto por eso regálame regálame sin ver y esto y bailando pero mira 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 muestra muéstrame claro esto es peligroso no doblalo doblalo del lado dale 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 no 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 te puedo desarrachar? un poquito abajo así estás por ahí vueltas, vueltas, tres vueltas ¡Tres vueltas! ¡Dani tres vueltas! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uwas, was, was, was! ¡Uy Craft! ¡Bienいます! A ver, ¿tú? ¿Cuántas? Gracias Gracias ¿Y tú? ¿Tú tienes mucho? Regala uno ¿Todo? No, gracias Ay, qué rico ¿Rico? ¿Qué? Wow, más grande Gracias Dos No, ya, gracias a ti Gracias ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Yo? ¿Yo? Es mi chica ¿Guién? ¿Guién? ¿Sí? ¿Se parece mucho? Dile que es guapa En coreano ¿Yepo? 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 ¿Y yo? ¿Yepo? ¿Yepo también? Dale tu dedo No No No, si muerde ¿Sí? ¿Te quita tus dedos y le das? ¿Sí? 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 ¿Dale? Dale, 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 dale Yo te voy a dar Ya, ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Qué hermoso Qué hermoso A mí no me sale A ver, tú A ver ¿Y añón? Amigo ¿Entonces? ¿Cómo? ¿Añón es chingú? ¿Añón es amigo? Y chingú es amigo Ah, es así Muy bien Añón es chingú ¿Sabes? ¿Tú sabes? Enséñale, enséñale Añón es chingú es hola Añón es chingú Uy, aprendiste A ver, di Añón es chingú Muy bien Añón es chingú Bien, bien ¿Estás grabando? Sí ¿Qué vas a grabar? Ahí, a mí mismo Hola, yo soy Josías Listo ¿Cómo voy a hacer esto? Lo que estás haciendo, mira Ahí está, hice el truco Hice el truco A ver Ustedes lo vieron ¿Viste? Ahí está parado Si quieres lo hago Lo hago así Y a que se preparen No, mira, mira Mira ¿Qué haces? Músculos Músculos Me duele A ver Es el de roca Oye ¿Qué es el monstruo guardado? Quiero ¡Quiero un monstruo! Un bosque ¿Un bosque? ¿Dónde está? Ahí está el monstruo No, un bosque Miren, no Un bosque ¿Qué haces? Un bosque ¿Qué haces? Un bosque Ábrelo Ábrelo ¡Sí! Ya me imagino En otra cosa Tiene más pelo ¡Oh, duele, duele, duele! Miren, miren Eres mono Eres mono Chupa sus pelos Ya que te gustan los pelos ¿Por qué chupa? En la... En la... Sal de los cielos Salados Salados Por eso te llama sal Gracias Saludos, bonita Saludos Te amo a ti A ti te amo No, de nadie No Por eso tiene como... Paga la cámara porque es la cuartía Uy, ¿por qué pensas a mi chica? Porque es mía No, ahora es tu bebia ¿Tú vas a robar a mi novia? Sí No, ya la voy a robar primero Vájelo ¿Quién dice que es? Yo Pero él dice... Si no la tienes tú, no la tiene nadie Ven conmigo, ven conmigo ¿Qué estás haciendo? Eh, rodillas Ven conmigo Ah, rodillas Ven de rodillas ¿Por qué? ¿Por qué rodillas? Yo te amo Le voy a hacer el corazón Ah, eh, eh ¡Así no es! Dale tú Es así Es así, tranquila Tranquila ¿Pero tú cuántos haces? Yo ya voy a cumplir 39 ¿Tú 39? ¿Tú eres mayor que yo? Sí Tú estás chiquito Oye, papá, perdón Él dice que va a robar a mi chica esta ¿Qué dices? Está bien ¿Está bien? Está bien Novia, Axel ¿Axel tiene novia? No tengo novia ¿Él la dejó? Sí No No somos novios, tío Está bonita ¿Él? O sea, que la dejé hablando sola Estaba hablando sola porque nomás te estaba mostrando fotos Te fuiste tomar ¿Qué tenías ahí? ¡Oxel! Esto se lo da ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Estamos en vivo? Sí, pero que fiesta No, no está vivo No está vivo Axel ¿Qué? ¿Te acuerdo con eso? Hola ¿Hola? ¡Añón! 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 ¡Caseo! ¡Uh! ¿Qué? ¡Añón! ¡Añón! ¡Caseo! ¡Añón! ¡Caseo! ¡Añón! 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 Guapo Estoy guapo para tu novia ¿No te dejarán bien? ¿Mi novia? Sí, estoy guapo yo también para mi novia ¿Para tu novia? Es mi novia ¿Cómo nos han casado? Sí, voy a casar No ¿No? ¿Dónde está el anillo? ¡Ah! Pero no Te voy a robar yo primero ¡No, yo! Aquí yo Yo, yo ¿Qué está loco este niño? ¿Cómo? Me regalo para tu novia ¿Qué te gusta? Y yo Sí, juega, juega, juega ¡Yo! ¡Yo, mi novia! ¡Ella! No, ella no Ella está fea Está re que te fea ¡Oye! 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 Qué bonita estás ¿Qué? Qué bonita estás Pero ¿A dónde vas? ¡Oye! ¿Qué más? Te voy a robar la foto ¿Y? La voy a poner en un peluche Y la voy a abrazar ¡Fuerte! Y la voy a abrazar así ¡No! Ya no le vas a llamar De hecho, ya le vas Dame tu celular ¿Por qué? Porque ahí tienes su número ¡Dámelo! Que se meta con ella Le partimos la cara No te lo vamos a partir en dos En cuatro ¿En cuatro? ¿A mí? Oye ¿Qué? ¿Ves? ¿Ese puño? Sí Que te pego Si me arroba ¿No tienes miedo? No Tú estás fuerte Mira, mira ¡Oh! ¡Oh, no! Tienes que aprende karate Mira, tú vas a hacer Te voy a aplicar la de cobra Así ¿Qué haces? ¿Ah? Tú Ella es mía Ella va a ser mía Solo mía ¿Qué? No mía Pero aquí estoy Tengo más puertas Aquí está un sumo Ah, pues vete Vete No, vete a Corea Y ya no estarás aquí ¿Por qué tú no hablas coreano? Ella ama coreano ¡Holi chihuah! ¡Holi chihuah! ¡Holi chihuah! No, pero espera Él nos está enseñando coreano Ahorita lo podemos Ahorita Ahorita Aprendemos Este saludo ¡Aññón! ¡Aññón! Bien ¡Aññón! ¡Aññón! Ahí sumamos una cosa más ¡Chingu! ¡Chingu! ¿Sabe qué se llama chingu? No Amigo Entonces cuando vean un coreano así Saludan ¡Aññón chingu! ¡Aññón chingu! Muy bien ¡Aññón chingu! ¡Aññón chingu! Muy bien Así vamos a hacer ¡Aññón chingu! O sea Yo estoy enseñando coreano para mi rival El rival te va a ganar Te amo a ti Gracias A mí, ¿no? Tu novia Oye ¿Y yo? No, prefiero que tú seas mi suegro ¿Ah, sí? Sí Ella va a ser mi novia Y tú vas a ser mi suegro ¡Hola, suegro! ¿Qué? ¿Y tú? Gustavo es de chica ¿Tú también? ¡Sí! Oye, tú también Oye, ella lleva un anillo Oye, ¿tú qué haces? Yo un anillo de compromiso más bonito que este ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Miren las pruebas de que se ve karate así como me! ¡Yo sé karate! ¡Maito a Santi! ¿Sabes? Me pateó y lo tiré ¿Qué? De karate, te puedo atirar con mi abuelo ¡Eeeeh! ¡Aññón chingu! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Añón, no! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡No ganaste! ¡Esta no será la última vez que peleé contigo! ¡Añón! Ya perdiste Ya gané Tú Eres mía Ven aquí Ahí está Que hace Que hace Que era de BTS Yo? Ella es tu novia Yo no Gracias Así? Gracias Ella va a ser mi novia Tú vas a ser muy famoso en YouTube Porque Tú eres muy gracioso ¿Sabes el chiste de Pocoyo? Tampoco yo Adiós mi amor Te amo Gracias a ti también Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo